Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestro curso de manicure y pedicure. El tema de hoy, preparación para un servicio de manicure o pedicure. Seguir un protocolo o pasos es muy importante, ya que así aseguramos un servicio con todas las medidas de bioseguridad y también mantenemos nuestro espacio limpio y ordenado, dando una buena impresión a nuestros clientes. Comencemos por los aspectos que debes tener en cuenta antes de iniciar un servicio. Revisa que tengas todos tus implementos de protección personal. Estos son uniforme antifluidos, zapatos cerrados, tapabocas, gafas de seguridad y guantes desechables. También recuerda que debes retirar anillos durante los servicios. Es aconsejable hacer un lavado de manos con agua y jabón, luego aplicar gel antibacterial y dejar secar las manos o secar con una toalla limpia. Coloca tus guantes delante de la persona que vas a atender, ideal un par por cada cliente. Aplica gel antibacterial o lavo las manos o pies de la persona que estás atendiendo. Evita prestar servicio a personas que tengan visible hongos o infecciones bacterianas en piel o uñas. Debes remitirla primero a un especialista para hacer el tratamiento adecuado. Alista tus implementos de trabajo, teniendo en cuenta que estos deben estar previamente estilizados. Es aconsejable prestar el servicio sobre una toalla desechable y usar bolsas desechables en los recipientes para manos y pies. Por otro lado, ten en cuenta los siguientes aspectos al finalizar tu servicio de manicure o pedicure. Desecha toallas e implementos desechables que hayas usado durante el servicio. Ten en cuenta separar correctamente los desechos orgánicos y los tipos de basura. Deja en un recipiente plástico con tapa las herramientas usadas durante el servicio. Desinfecta sillas, mesas y los implementos usados. Desinfecta también las herramientas en autoclave o en glutaraldehído por 20 minutos. También haz un lavado de manos con agua y jabón. Finalmente, ten en cuenta al finalizar la jornada de trabajo que debes esterilizar las herramientas en autoclave o en glutaraldehído al 2%. Deja actuar durante 6 horas, por eso lo puedes dejar después de cada jornada. Luego debes enjuagar con agua y dejar secar. Guárdalo en tu caja de implementos para el próximo servicio. Para las limas de cartón, acrílicos y demás implementos, usa sanitizante y deja secar en una toalla desechada. Y hasta aquí el tema de hoy en nuestro curso de manicure y pedicure. Los esperamos en el siguiente capítulo para conocer más sobre estos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!